Buenas, soy Pedrote2222 y en este nuevo vídeo vamos a ver cómo tener Genome Cell con el escritorio de Kubuntu. Es una combinación que funciona muy bien y merece la pena probarlo. Luego si os gusta, pues lo seguís utilizando o no. Bueno, primero por supuesto, vamos a ver, primero por supuesto teníamos que instalar Genome Cell, que a su vez nos instala otro programa que en versiones anteriores lo teníamos que instalar aparte. Bueno, una vez que ya lo tenemos instalado, sería este, Genome Cell, instalar este. Una vez que ya tengamos instalado ese, también tenemos que instalar Kubuntu. Instalaríamos este. Cuando se instale y cerremos sesión, bueno, tenemos que iniciar uno que pone Plasma, este. También tenemos que instalar... No, es KDN, es KDN. También tenemos que instalar esto, es para el idioma, aunque la verdad que desde aquí... ...eliciendo el idioma aquí también iba a detectar que no está y nos lo iba a instalar. Este, no lo iba a instalar. Yo ya lo tengo, por lo tanto, pues no me hace falta. Bueno, una vez que ya lo tenemos instalado, que tenemos instalado esto y el Kubuntu, también en estos vídeos, pues aquí tenéis... La verdad que esto, en este vídeo, tenéis como instalarlo. Y configurar Kubuntu. En este, como tener el panel en Compice, con Compice y Unity. Y Unity. En este, si tenemos problemas, soluciones, como entrar. Hay muchas soluciones aquí, la verdad que estos comandos merece la pena leerlo y tenerlo a mano. Imprimirlo, diría yo. Aquí, como poner el cubo, esto cambia lo de Unity, pero el resto es igual. El cubo de Compice es igual en la versión 12.04 de la 11.04, o la 11.10, esto se configura igual. Y aquí tenéis mucha más información, porque en algún sitio no me deja ponerlo todo, y aquí hay más que la información que pongo en los vídeos. Si en los vídeos no me cabe, aquí cabe todo. O sea que aquí tenéis un montón de información. Bien. Lo que estamos haciendo es prepararlo. Así que... Vamos a seguir. Iríamos a esta ruta. Esta carpeta la he creado yo. Para crear una carpeta dentro de estos lugares, dentro del sistema de archivos, tienes que entrar desde un terminal con sudo Nautilus. Y sin salir de la carpeta, ir a esta ruta, creas una carpeta y metes los iconos que tú quieras. También puedes copiarlos todos. La carpeta está en concreto. Copiarla, pegarla en otro lugar, seleccionas todos los iconos, botón derecho sobre ellos, y ejecutar como un programa. Pulsas ejecutar como un programa, y así lo sentías a mano. Bueno, pues vamos a seguir. Nosotros lo que queremos es, primero, prepararlo. Para eso, tenemos este... En configuración avanzada, ya os dije en otro vídeo, que lo hemos estado ya preparando, que teníamos que instalar, tener esto puesto en uno. Si no, nos daría algún problema. Si no, nos daría algún problema ya. Pocos, pero alguno nos daría. Una vez que tenemos esto ya. Luego, en aplicaciones de inicio, como vemos, yo si queremos compit, tendríamos compit aquí marcado. En editar, este es el comando que tiene. Este es el que utilizo yo, para compit, este también. Este es el comando, os lo dejaré en descripción del vídeo. Y otro comando, bueno, este depende de los casos. Y el panel, también, pero este es para compit, quede claro. Bueno, cuando queremos poner genomeshell, tenemos que desmarcar este. Este tampoco es necesario, pero bueno, este no suele crear problemas. Este es fijo, que hay que evitarle. Este no sirve con genomeshell. Y hay que marcar este, de genomeshell, este. En editar, y este es el comando que hay que poner. Bueno, una vez que ya tenemos el comando todo preparado, se da a añadir. Se añaden así, se ponen aquí los comandos. Lo cerramos. Y para no tener problemas, lo que tenemos que hacer es, pulsar en este, por eso os he enseñado en el navegador, el vídeo para poner el panel este. Pulsamos en este, nos sale aquí otro. Y aquí marcamos metafipi. Y no vamos a tener problemas para que cargue genomeshell con kuburtu. Recargamos. Y ya lo tenemos preparado. Esto ya estaría preparado para iniciar con el escritorio de kubuntu y genomeshell. Ya lo vamos a ver. Vamos a verlo ahora. Bueno, una vez que ya hemos cargado nuestra sesión de kubuntu, vemos que ya tenemos aquí genomeshell. He abierto unas carpetas ya, unos programas. Y vamos a ver cómo funciona. Todo lo que hagamos desde aquí, está funcionando y controla genomeshell. Todo lo que hagamos desde aquí, con kubuntu. O sea que si nosotros abrimos una carpeta desde aquí, con archivo, es controla genomeshell. Veamos. Veamos. Aquí como explicaba yo antes, he creado una carpeta donde tengo todos, en mi carpeta personal, todos los iconos de todos los programas. Os había dicho antes, que en esto era conveniente tener esto en uno, porque si no aquí nos puede salir esto en azul. Esto en azul, el fondo no sale. Si lo tenemos bien puesto y aún así sale, en cuanto pulsemos aquí, solucionado. Lo que hay que tener en cuenta, es que por ejemplo, este, si ponemos este para grabar desde aquí, nos desaparece la barra de genomes. Pero en cuanto dejamos de grabar, vuelve a aparecer. Es lo único que he visto. Aquí en las aplicaciones de inicio que hemos visto, esta, tenemos que tener en cuenta aquí, en preferencias de sistema, que tenemos habilitados esto. Pero esto no significa que se estén ejecutando. ¿Veis? Simplemente que están marcadas. Si nosotros, por ejemplo, en este de compi, si le quitamos, va a desaparecer de ahí. ¿Veis? Que ha desaparecido. Pero no está habilitado. Simplemente desaparece. Eso tenerlo en cuenta. Y bueno, pues como vemos, esto funciona muy bien. Esto tiene que ser, esto para verlo, como lo he explicado, en arranque y apagado. Aquí es donde nos salen estas opciones. Aquí. Arranque y apagado. Aquí. Nosotros, si normalmente vamos a utilizar esto, podemos deshabilitar esto y que solo esté el compi. Digo, de genomes.el, este. Bien. O sea que esto ya vemos que funciona perfectamente. Puedes cambiar lo que quieras, donde quieras. Y eso, lo importante es tener en cuenta que lo que abras desde aquí, funciona aquí. Y para apagarle, ya que controla sobre todo Kubuntu, es mejor hacer esto, salir, botón derecho, salir, o desde aquí salir, que desde aquí. ¿Vale? Bueno, y si quisiéramos volver a utilizar compi, pues lo que tenemos que hacer es deshabilitar genomes.el. Y volvemos a habilitar compi, este, y el panel, estos tres. Y aquí, por si acaso, le quitamos este, deshabilitamos este. Y así no nos creará ningún problema. Y ya pues funcionará perfectamente. Ahora cerraríamos y nos cargaría otra vez copy. Bueno, pues espero que esto os sirva y la verdad que merece la pena. Está muy bien y funciona muy bien. Bueno, y sin más, pues hasta el siguiente vídeo, que voy a hacer otros dos y luego descanso. También os voy a comentar una serie de cosillas. Por ejemplo, si pulsamos CTRL A, suprimir y no nos deja cerrar, ya lo comenté en otro vídeo. Pues pulsamos CTRL A, F4 o F5, nos sale para entrar con otro usuario y demás, si queremos hacerlo. O si queremos apagar el ordenador, después de eso, volvemos a pulsar CTRL A y suprimir y ya se nos apagaría el ordenador. Y otra cosa también, a aquellos usuarios que no les sale el, por ejemplo, el escritorio con Compit, no por hacer esto, sino el escritorio con Compit y Unity. Botón derecho, crear una nueva carpeta y a través de esa carpeta vamos a la ruta donde están estos programas. Entonces, ejecutamos, pulsamos en Compit y nos lo habilita. Y no hace falta mucha gente, pues, eh... Vuelve a reinstalar el sistema por esas fijadas. Y es que eso no es ningún problema, en realidad. Es muy fácil de solucionar con 20.000 soluciones. Bueno, pues sin más, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!